Alronzo y su integración musical Ven, que me gusta bailar, nada más contigo Que me gusta bailar, nada más contigo Que me gusta bailar, nada más contigo Que me gusta bailar, nada más que Ven, que te voy a decir algo en el oído Que te voy a decir algo en el oído Que te voy a decir, que te voy a decir Que te voy a decir Mírame, abrázame, bésame, amame Mírame, abrázame, bésame, amame Alronzo y su integración musical Ven, que te voy a decir algo en el oído Que te voy a decir algo en el oído Que te voy a decir Que te voy a decir Que te voy a decir Que te quiero mucho Que te quiero mucho Mírame, abrázame, abrázame, agree Mírame, bésame, amame Mírame, abrázame Bésame, amame Mírame, abrázame